¿Qué es la etiqueta electrónica? ¿Qué es la etiqueta electrónica? Salimos sin el teléfono celular y nos sentimos desprotegidos, nos sentimos desnudos y pensamos que al no estar localizables o no poder localizar a una persona de inmediato cuando nosotros queremos localizar a esa persona, pues eso va a afectar en nuestro día a día. Y vamos a darnos cuenta que es todo lo contrario, el teléfono celular sí por supuesto ayuda, pero cuando tú piensas que alguien puede contestarte el teléfono en cualquier momento, en cualquier horario, o si tú piensas que tienes que estar atado a esta herramienta las 24 horas del día, en ese momento vas a perjudicar primero tu calidad de vida, pero sobre todo vas a afectar tu imagen ante los demás. Por lo tanto, he aquí todos los imagotips para el uso del teléfono celular. Primero, que nunca un teléfono celular interrumpa una conversación en persona. No permitas que tu teléfono celular interrumpa juntas, reuniones, pláticas, charlas, comida, entrevistas de uno a uno. Y por favor, no permitas que lo interrumpa de dos formas. Uno, con el simple sonido, el ringtone, estar hablando, tener una conversación y una junta y que suene un teléfono celular, distrae, rompe el mood que se está viviendo en esa situación cara a cara. Y peor aún, no dejes que interrumpa tomando la llamada. Por lo tanto, no permitas que lo haga. Ahora, si es necesario, siempre avisa. Cuando el teléfono celular vaya a vibrar, ojo, ya hablaremos de eso, que no suene, siempre ofrece una disculpa. Y tú di, perdón, es una llamada muy importante y la necesito tomar. Pero te pones de pie, te aíslas y recibes la llamada. Ahora, nunca recibas la llamada enfrente de la contraparte. Si estás en una comida, te levantas, vas y al terminar tu llamada, regresas. No tienes por qué andarte enterando de las pláticas que tienen esa parte con los demás. Peor aún, todos estos teléfonos que tienen las funciones de altavoces o los radios como los Nextel, ¿cuál es la necesidad y sobre todo la necedad de tenerlos en altavoz? No tienes que estar escuchando las conversaciones de los demás. Por lo tanto, recuerda, si es necesario tomarla, te pones de pie, te aíslas y después regresa. Si es una comida, si es una reunión, si es un momento, por ejemplo, una junta, no esperes a que te suene el teléfono. Apágalo, pongo en silencio total y después te reportas. Pero si es momento en el que vas a recibir una llamada importante, avisas desde antes. Bueno, aviso, voy a recibir una llamada muy importante. Les ofrezco una disculpa si es que me tengo que retirar a tomarla para que no vaya a romper a media plática. Y cuando la recibas, pues vaya, ya tienes la disculpa de antemano. Esas son las primeras recomendaciones que tenemos que tener. Con la parte de el sonido, esto muchas mujeres me van a decir, es que si yo no lo pongo en sonido, no me entero porque esté en mi bolsa y demás. Lo puedo entender, pero de preferencia ténganlo en alertas vibratorias y o en alertas de luz. Cuidado con las alertas de luz de los iPhones porque son demasiado llamativas y se ven también poco profesionales. De preferencia en alerta vibratoria. Y si necesitas sonar por alguna razón, porque no lo vas a escuchar, porque no lo vas a traer pegado al cuerpo, trata que el ringtone sea breve, discreto y sencillo. Evita los ringtones chistosos, las cancioncitas populares de moda, los tonos de animales, la vendedora de tamales, todo ese tipo de cuestiones, evítalos. Y por supuesto aquí estamos hablando a nivel ejecutivo, a nivel profesional. Siempre que hagas una llamada a teléfono celular, piensa varias cosas. La primera, y aquí ya me voy a encaminar mucho al ámbito profesional, es, estoy hablando en horarios de oficina, no hagas llamadas en horarios que son, pues vaya, ya fuera de los comunes de un horario de oficina. No hables a celulares antes de las 9 de la mañana, no hables a teléfonos celulares después de las 7 de la noche. Segundo punto, ¿le podría marcar a la persona su teléfono fijo? Primero, siempre elige marcar antes de teléfono, a teléfonos fijos que a teléfonos celulares. Y tercero, si tú ya dijiste la parte de estoy en horarios de oficina, no está en teléfono fijo y le tienes que marcar, siempre pregunta si la persona te puede contestar. En el momento de que tomas la llamada, lo primero que tienes que decir es, ¿puedes hablar? ¿Estás ocupado? ¿No pienses que la otra persona te puede llamar? Y tú has de decir, oye, ¿qué pasa entonces si yo estoy recibiendo una llamada y no la quiero contestar? O más bien, ¿no la puedo contestar? Pues tan sencillo, no contestes. Para eso sirven también los teléfonos. Si a una persona le estás llamando su celular y no te contestes porque no puede contestar, aunque aún así es la cortesía de preguntarle, ¿puedes hablar? Aunque das por hecho que si la persona te contestó, es que puede hablar, pero de todas formas pregúntalo. Ahora, si tú no puedes hablar, no le contestes y digas cosas como, en un momento te marco. Ya se va a dar por entendido de que no puedes marcar. Después, intenta siempre mandar por mensaje la comunicación antes de llamar. ¿Estás ocupado? ¿Te puedo marcar? Y ahí te contestará alguien. También, si tú le mandas también un mensajito, si tienes conversación por WhatsApp, BlackBerryPin, SMS con alguien y la persona no te ha contestado el mensajito, no le llames por teléfono. Es que te llamé porque no me contestaste el mensaje. Si no contestaste el mensaje es porque no estabas con tu teléfono o no podías contestarlo. Entonces, no pienses que la otra persona puede contestar el teléfono. Vamos a dejarlo hasta este punto, las recomendaciones del teléfono celular. antes de hablar algunas cuestiones de la forma. Porque la próxima semana, la próxima semana, vamos a hablar acerca de los smartphones, las tabletas, las PDAs, cualquier oficina en casa. Donde ya nos meteremos a los puntos tan sutiles que tienen que ver con el WhatsApp, BlackBerryPin, todo lo que tiene que ver con nuestros fondos de pantalla. Hablaremos de los smartphones la próxima semana. Hoy dejémoslo nada más en este tema del protocolo de la llamada como tal. Pero aprovecho para darte dos imagotips. Uno, ten cuidado con la personalización de tu teléfono. En la parte de ponerle estampitas, cadenas y demás. Este, think myself no se hace a nivel profesional. Y ten mucho cuidado en donde lo colocas. Los teléfonos celulares no deben ponerse sobre mesas, en comidas, en juntas, en ningún lugar, en el que la otra persona necesite la atención porque le estás mandando el mensaje de hay alguien más importante que tú en este momento y no dudaré en prestarle atención. Si no quieres mandar ese mensaje, evita entonces poner el teléfono celular sobre mesas. La única forma de hacerlo es en reuniones de trabajo internas o cuando finalmente tú eres el jefe con tu equipo de trabajo y le estás mandando ese mensaje a alguien más importante y tomaré la llamada. Si quieres saber más acerca de este tema, visita la página imagenpublica.mx y allí encontrarás los estudios de licenciatura, maestría, diplomados. También encontrarás los libros. En el libro Imagen Curve viene todo un capítulo de etiqueta electrónica. Llegan a la puerta de tu casa. Y la próxima semana seguimos hablando del tema. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo. Llegan a la puerta de tu casa.